¡Suscríbete al canal! Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Lozada Soy claretista venezolano Actualmente viviendo en el sur de Chile Pero que sin embargo durante los años 2015 y 2016 Por dos temporadas Fue claretista de la Orquesta Filarmónica de Río Negro Por lo tanto ellos me han hecho la invitación A la cual agradezco mucho a Leo Y por supuesto a su director Martín Fraile Me han hecho la invitación para compartir algunos consejos Que tienen que ver con la técnica del clarinete Para mí es un placer ser parte de este lindo proyecto Que lleva a cargo la Filarmónica de Río Negro Y para el día de hoy o para este video Pensé que es uno de los aspectos técnicos Por el cual más estudiantes hacen preguntas Y por el cual a veces hay un poco de confusión Es el tema del staccato Cómo tocar correctamente el staccato O cómo crear un staccato de mucha mejor calidad Y rápido Y de muy buena calidad Entonces A veces hay concepciones Mala o diferente O que no la han enseñado correctamente Y hay una muy buena técnica Una buena manera de hacerlo A la cual si la aplican y la practican No tendrían problemas para realizarlo correctamente Básicamente En términos muy básicos El staccato en el clarinete se crea Cuando Hay que tomar el concepto De que siempre el sonido en el clarinete Ocurre cuando yo despego la punta de mi lengua Si todos decimos T o T Van a notar que la punta de la lengua Toca la punta del paladar O parte de los dientes de arriba Bueno, como si dijéramos T o T Esa punta de la lengua Tiene que tapar la punta de la caña Presionarla contra la boquilla Partamos del concepto de que todo el sonido en el clarinete Ocurre cuando yo despego la lengua de la caña Suena el clarinete Y yo la vuelvo a colocar de vuelta De ahí va a sacar el sonido Para que esto ocurra correctamente Tenemos que tomar en cuenta que siempre El aire tiene que estar presente En la boquilla ¿Qué es lo que ocurre? Yo esto en cámara lenta Ocurre esto Yo coloco la punta de la lengua En la punta de la caña Soplo Mucha presión de aire Al quitar la punta de la caña De la lengua de la caña Ocurre el sonido Y el sonido se detiene Cuando regreso la punta de la lengua A la caña Entonces A veces nos indica Y nos enseña Que nos imaginemos Que decimos T O T T T T T T Para el estacato Pero Hay una manera Vamos a ir un paso más allá Si nos imaginamos Poner una segunda T Al final de ese T E Me refiero a esto Vamos a generar un sonido de T E Y eso es lo que hace que el estacato sea más De mejor calidad De mucha mejor calidad Acuérdense El aire siempre está presente Yo quito la punta de la lengua de la caña Se produce el sonido La caña vibra Se produce el sonido Y yo detengo la vibración de la caña Cuando mi lengua regresa a la caña Y eso no quiere decir que debo de soplar Entonces cuando yo toco esto Lo que está ocurriendo en cámara lenta es T T T T T T T T Voy a dejar salir aire intencionalmente para que Y espero que se pueda apreciar y escuchar Que el aire siempre tiene que estar presente Cuando tenemos el carinete en la boca Lo que no deja salir el sonido es mi lengua contra la caña Como podrán ver el aire siempre está presente Como si fuera un conversor de aire Que encontramos en la estación de servicio Para llenar los neumáticos El aire siempre está presente Lo que impide salir los sonidos de la lengua en la caña T T T T T T Obviamente tenemos que tratar de evitar Que saque el aire por el costado de la boca Pero el aire siempre tiene que estar presente A mis estudiantes Siempre les hago poner su mano muy cerca de mi cara Para que ellos sientan la presión del aire Que siempre tiene que estar presente Y si alguno de los profesores está viendo este video y si alguna persona educa, hagan esta prueba, hagan este ejercicio y acerquen la mano de ese estudiante muy cerca para que ellos sientan que la presión de aire siempre tiene que estar presente. De esa manera cuando mi lengua sale de la caña, la caña vibra correctamente y el sonido se deja producir cuando mi lengua regresa a la caña. Como dije anteriormente, obviamente hay que tratar de evitar que salga el aire, pero el aire siempre tiene que estar presente. Una vez más, quiero agradecer a Leo y a Martín Fraile por esta invitación de este lindo proyecto y espero que haya servido de ayuda este video instructivo de cómo generar y producir un estacato de mucha mejor calidad. Muchas gracias. A ver. Gobierno de Rionegro